Martín, a mí me están volviendo loca, yo creo que esta gente tiene una adicción, vamos. Samsung vuelve a las andadas con viejos vicios y vamos a tener que conocerlos a continuación. ¡Comenzamos! Hola, ¿te qué me gustas? Que sí, que sí, Samsung tuvo mucho periodo de abstinencia, pero ahora lo ha vuelto a hacer. Amplía su catálogo tal como si fuese un abanico para ofrecernos todo tipo de smartphones. A ver, si la semana pasada o hace poco os hablamos de la gama J que está a punto de salir, hoy os traemos otros terminales también así de la gama media y son nada más y nada menos que el A6 y A6 Plus que también están a punto de salir. Así que ahora te vamos a contar cómo son, en dónde se ubican, cómo vas a tener que hacer para descifrar cuál teléfono comprarte, porque para eso estamos nosotros. Vamos a tener que empezar a hablar ahora del diseño porque ya hay imágenes, ya hay características filtradas y lo conocemos casi como si estuviese así, en bolas. Bueno, Martín, en bolas no sé Martín, pero lo que se podría decir... No se sabe el sexo tampoco, puede estar en chucha. El teléfono o la teléfono, ¿no? La teléfono, sí, la teléfono. Bueno, por lo pronto sabemos... No, que quería decir una cosa, déjame que luego me pierdo, sino que quería decir que el diseño, sobre todo por la parte posterior, recuerda mucho a los terminales a la gama J del año pasado, sobre todo por esa banda que tiene. Sí, vamos a ver que lo ubicamos, diríamos, entre el... también es lógico, ¿no? Entre el A8 y la gama J, ¿no? Podríamos encontrar ahí. Y vemos que por la parte de atrás se parece a J y por la parte de adelante se parece, digamos, más al A8. No es un todo pantalla, pero sí tiene la proporción 18,9. Sí. O, bueno, 18,59 está utilizando Samsung que estamos tan acostumbrados. Y nos encontramos con dos terminales, la versión normal de 5,6 pulgadas y la versión un poquito más grande de 6 pulgadas. Todo esto Full HD Plus con pantalla Super AMOLED. Buen detalle este. Bueno, después tenemos un procesador Exynos 7870 que, para que os hagáis una idea, es un procesador de gama media que sería un equivalente a un Snapdragon 625 aproximadamente. El Galaxy A6 vendrá con 3 GB de RAM, el A6 Plus con 4. Y a medida que vamos avanzando en estas características, nos vamos dando cuenta que hay muchas similitudes con respecto al Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. Bueno, salvando las distancias, Martín, de precio, procesador y algunas cosas más, ¿no? Bueno, de todo. Lo que sí, también nos vamos a encontrar con buenas noticias. Vamos a tener una versión de 32 GB, otra de 64, pero también vamos a poder ampliarlos mediante tarjeta microSD. Y es algo que me gusta muchísimo de los Samsung. Bueno, la versión de 32 será la del A6, la versión de 64 la del A6 Plus. Y Martín, yo creo que te referías al tema del S9 y el S9 Plus que son parecidos, porque el A6 va a venir únicamente con una cámara trasera y el A6 Plus va a venir con dos. Y eso sí que se parece al S9 y S9 Plus. Así que una la tiene más grande que la otra, digamos, la memoria y también más cámaras. Sí, totalmente. Y también lo que nos podemos... A ver, Ana, ¿qué me anotaste acá? Batería. Sí, señores, batería. Se sabe que al menos uno de ellos va a venir con batería de 3000 miliamperios. Ahí se me queda un poquito corto, Ana, ¿eh? Yo no sé qué pasa, yo no sé qué pasa. Alrededor de los 3000 miliamperios, Martín, no justamente 3000. Eso lo investigaste vos, Ana, explícamelo, por favor. Más o menos, para que os hagáis una idea, los dos terminales tendrán una batería de alrededor de los 3000 miliamperios. Pero uno tiene que tener más, Ana. Evidentemente, pero estará por los 3000 y pico. ¿Qué pasa? Que si no te dan... Tirame 3500, dame una esperanza, por Dios. No sé, no sé. También nos encontramos con las últimas tecnologías con respecto al USB. Ya vamos viendo que van barriendo el USB normal, el micro USB. Y nos encontramos con USB-C. Y también, buenas noticias, tenemos jack de auriculares para enchufar ahí abajo. Bueno, y otra buena noticia, Martín. Por lo menos tenemos el lector de huella trasero con el diseño este en vertical, que está un poco mejor que el del año pasado, ¿no? O sea que le vamos a poder tocar el trasero, Ana. También. Esto es muy fácil para mí. Y también nos vamos a encontrar con que viene con Android última versión, la 8.0. No es más la modificación de Samsung llamada TouchWiz. Ahora la llaman creo que Samsung Experience, que básicamente es un TouchWiz con rulos. ¿Cómo estamos hoy, Dios mío? Va un poquito mejor los rulos. Eso también hay que decir, Ana. Bueno, estos terminales van a venir en tres colores distintos, negro, dorado y azul. El azul me parece bastante bonito, un color bastante acertado, Martín. Y van a salir ya inmediatamente, porque ya están las imágenes filtradas y todo. Y van a tener un precio de alrededor de 300 euros. A ver, evidentemente el A6 valdrá menos que el A6 Plus, pero para que os hagáis una idea de precios. A ver, cuando salió el A8 estaba por 500 euros, ahora ya está por 300 y bastante, ¿no? Esto tiene que definirse, Ana, con un vídeo, teniéndolo en la mano y probándolo. En cuanto a precio podemos decir que está bastante bien. Bueno, Martín, y yo decía al principio, a mí me están volviendo loca y realmente me están volviendo loca. Porque tenemos el A8 y el A8 Plus, ahora el A6 y el A6 Plus. Luego vienen los J y son gamas que se entrecruzan unas con otras y al final dices, ¿qué terminal me compro? Porque todo parece que ya se pongan unos encima de los otros. Y Samsung ahí está haciendo un machambrate increíble. Y nosotros nos volvemos locos, pero para eso vamos a ir aclarándotelo. Y te vamos a ir contando a medida de que vayan saliendo. Estamos esperando ahí el J7 para probarlo, que tiene muy buena pinta. Ya el del año pasado nos había gustado. Incluso hicimos un vídeo. Y también ya hemos probado incluso también el A8, que también te dejamos el vídeo aquí abajo. Bueno, hoy un vídeo cortita y así al pie, como dicen los argentinos. Y ahora además que viene el Mundial, queda poco para el Mundial, Martín. Ya, va quedando menos. Esto se va animando. Nadie nos invita, Ana, todavía. Estoy nervioso. Bueno, señores, nosotros esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, ¿sabes lo que puedes hacer? No se lo dijimos nunca a nadie, pero se puede apretar un botoncito rojo, que es suscribirse, otra campanita al lado para avisarte cuando colgamos los nuevos vídeos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer cuando lo tengamos en la mano? Y nosotros nos vemos. ¿Lo sortearemos? Ana, por favor, claro que sí. En el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!